¡Hola Estrella! ¡Ven! El armario está haciendo luces raras y se oye algo. ¡Venga, vamos a abrirlo! ¡A ver qué hay! ¡Sí, sí! ¡Abre la luna! Yo creo que si salto muy fuerte, lo abriré. ¡Allá voy! ¡Mira! ¡Mira sí! ¡Se ha abierto! ¡Mira Estrella! ¡Hay una luz dentro del armario! ¡Mira! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué chula! ¡Me tira cositas para afuera! ¡Yo voy a ponerme dentro! ¡A ver qué es! ¡Oh, oh! ¡Se está cerrando! ¡Cuidado con mi colita! ¿Qué nos está pasando, Luna? ¡No lo sé! ¡Aquí hay muchas luces! ¡Y colores! ¡Ay! ¡Me tengo que poner unos zapatos que no sé dónde están! A ver, voy a ver si están aquí. No, aquí no están. Voy a buscar. ¡Oh, oh! ¡Yo creo que este armario mágico nos ha hecho diminutas! ¡Qué alto y grande está todo! ¡Estrella! ¿Dónde estás, Estrella? ¡Estoy aquí! ¡Pero, pero qué nos ha pasado! ¡Somos muy pequeñitos! ¡Oh, oh! ¡Cuidado que viene Lola! ¡Uy! ¡Me había parecido ver algo! Esta puerta la he dejado yo abierta. En fin. Mira, me voy a desayunar. ¡Luna! ¿Ha dicho? ¿Qué va a desayunar? Vamos a ver si nos prepara algo para nosotros. ¡Vale! ¡Ay! Tengo mucha hambre. Voy a prepararme el desayuno. Y ahora prepararé el de Estrella y Luna, que no sé dónde están. A ver... Voy a desayunar, que tengo muchísima hambre. ¡Mmm! Un buen bol de cereales para empezar bien el día. ¡Prueba bien! Y lo malo es que yo tenía que hacer algo, y no sé qué era, antes de ir a trabajar. ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Qué era? ¡Oh! ¡Poner una lavadora, claro! ¡Si no, no me va a dar tiempo! ¡Ay! Voy a dejar los cereales a la nevera y voy a poner la lavadora. Voy a poner esto. ¡Si no, no me da tiempo! ¡Oh! A ver... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora vengo! Estrella, Luna, a desayunar. Luna, Lola no nos ha preparado nuestro desayuno. ¡Vaya! ¡Ya le vale, eh! Oye, una cosa. Veo que la nevera está abierta. Vamos a ver qué podemos comer dentro. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Cómo mola, eh, Luna! Luna, estamos dentro de la nevera. ¡Sí, sí! ¡Está muy chulo! Lola, tiene la nevera muy pobre, eh. No tiene nada de comida. A ver... ¡Ah, mira! Aquí hay leche con cereales. Vamos a hacerle una broma a Lola. Ya verás. Nos ponemos dentro del bol y ya verás qué susto se lleva Luna. ¡Ay, qué fresquita está la leche! ¡Venga, Luna, ven! ¡Guau, Estrella! ¡Estamos nadando en la leche con cereales! ¡Uy, que me ha dejado la nevera abierta! ¿Y Estrella y Luna no habían venido a desayunar? ¡Qué raro! Y mira que hace rato que no las veo. Bueno, yo voy a desayunar, que tengo un montón de hambre. ¡Mmm, me encantan los cereales con leche! ¡Lola! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh! Pero, pero, Estrella, Luna, ¿qué hacéis en mi bol de cereales? ¡Jijijiji! Queríamos gastarte una bromita. ¡Oh, vaya, estas gatitas! Siempre igual. ¿A qué no nos encuentras, Lola? ¡Oh! Pero, ¿dónde se han ido ahora Estrella y Luna? Amigos, si queréis saberlo, no os perdáis el próximo vídeo. Y si os ha gustado el vídeo de hoy, darle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora, os voy a hacer una pregunta. ¿Sabríais decirme quién de las dos gatitas ha entrado primero en el armario? ¿Ha sido Estrella o ha sido Luna? ¡Venga, dejádnoslo en comentarios, que nos encanta! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!